Con la aprobación del Decreto 19-2024 o Ley de Deschatarrización, los hospitales, puestos y centros de salud de Guatemala podrán finalmente desechar material y equipo en desuso que ha estado acumulado durante años. El Hospital Pedro de Betancourt en Antigua Guatemala no ha podido desechar este tipo de desechos en más de una década debido a los complicados trámites burocráticos que impedían el proceso. Esta nueva ley agiliza los procedimientos y permitirá una gestión más eficiente del equipo obsoleto. Aprobar este decreto y favorecer a la ley de deschatarrización primero nos beneficia en el hecho de poder recuperar espacios, y segundo, poderle dar trámite administrativo a esa situación a veces un poco engorrosa y que por lo general se tardaba de entre dos a tres años cada expediente en poder ser aprobados. Esta ley lo que nos va a permitir a nosotros es poder tener un formulario único en el cual pues podemos basar todo lo que anteriormente se hacía en cuatro o cinco informes. El hospital ha acumulado una considerable cantidad de equipo obsoleto que incluye camillas, sillas de rueda y lavadoras, entre otros, al punto de tener que arrendar un espacio adicional para almacenarlos. Esta situación no solo representa un gasto extra, sino que también afecta la capacidad del hospital para utilizar eficientemente sus instalaciones. Tomando en cuenta lo que ya se presentó y los expedientes que han avanzado antes de esto, podemos decir que son cerca de siete a diez años los que llevamos acumulando esta serie. De hecho, hemos tenido la necesidad de poder arrendar una bodega aparte de lo que ya tenemos acá, ¿verdad? Para poder liberar ciertos espacios que para nosotros son bastante útiles. Y en esa bodega, pues prácticamente almacenar chatarra, ¿verdad? Con la implementación de esta nueva ley, los trámites para la eliminación de material inservible serán más ágil, lo que permitirá a los hospitales recuperar espacios actualmente ocupados por la chatarra. En el caso del Hospital Pedro Betancur, se espera que esta medida mejore la gestión de recursos y contribuya a un mejor funcionamiento en las áreas operativas. Para Canal Antiguo, reportó Renato Melgar. asesodía short a a ss a o a a a a a Gracias.